Los hermanos de la parroquia Dulce Nombre de Jesús en León, Nicaragua, nos comparten una bonita experiencia que vivieron al sacar al Santísimo el jueves 11 de junio, fecha que se celebra Corpus Christi. Por motivos de la pandemia del coronavirus y las restricciones para acceder a los centros de culto, algunas parroquias en Nicaragua decidieron sacar en procesión al Santísimo Sacramento. Nuestro Señor pasó por las calles bendiciendo, liberando, sanando, pero el motivo más emocionante fue cuando la procesión pasó por el hospital Amoxa. El personal médico salió al encuentro del Señor, algunos aplaudiendo, otros de rodillas, pero la mayoría de ellos oró con mucha fuerza, porque hasta la fecha ya van 40 trabajadores del personal de salud en el país de Nicaragua que han fallecido por el coronavirus, según indicó la unidad médica nicaragüense. Pero quizás el momento más cumbre, el momento más grandioso, lo vivió la parroquia Santa Marta en Managua, Nicaragua, que también sacó al Santísimo. El Santísimo al pasar por el Hospital Monte de España, el personal médico y enfermero ya se habían preparado con un altar y recibieron de rodillas al Santísimo Sacramento, a quien expresaron con gestos de agradecimiento y fe en medio de aplausos.